Las invitaciones para la decimocuarta gala de los premios de IMAX Televisión, que se celebra el día 17 en el Teatro Quijano de Ciudad Real a las 21 horas, se recogerán en los siguientes establecimientos. En el hipermercado El Leclerc de Ciudad Real. Restaurante Casa Pepe. Escuela de Baile Carmen Macarena. Estos establecimientos son de Ciudad Real, pero también podrán adquirirlas en los estudios de IMAX Televisión en Puerto Llano y en Ciudad Real.